De la bella su hogar, los unidos, y este amor mundial me fue lejos ¡Un pinche grito a los hombres! Mucha tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no te unido, si en verdad lo llevas adentro ¡Díselo a saber! ¡Díselo! Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber que estás tan lejos, cerca de ti Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las muchas que me das hoy amanzas Mirándote por todo la vida en mi soledad A una nueva vez que te sufrió, pues ya estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor, tan puro y tan guerrero Es como el instinto que Dios nos envió para ser un mundo más bello Y yo puré querer y ante Dios jamás me arrepiento Mientras hay luz en el sol, te amaré Este amor y que siento es enero ¡Díselo! Mira, no sientas miedo, sé que me quieres, sé que eres de laña Mira, te estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y nos vamos hasta Tototlán, Doloro, Jalisco, mi papá A los, a los amigos y al señor Y échale un des Para mi raza de Zacatecas Arriba Villanueva ¡Ay, dolor! ¡Oh!